Hoy lo que os traigo es una rutina que podéis hacer en las barras para trabajar los abdominales Música Muy buenas a todos, aquí vuelvo con un nuevo video y como ya sabéis Soy Riru Ratwey y bueno, antes de empezar como siempre os invito a que os suscribáis Aquí abajo tenéis el botón rojo para que os suscribáis A que le deis un buen like Y nada, muy importante también activar la campanita de notificación para que os avise a Youtube cuando hay un próximo video Y nada gente, hoy lo que os traigo es una rutina que podéis hacer en las barras para trabajar los abdominales Vamos a estar teniendo, vamos a hacer 4 ejercicios en los que vamos a estar trabajando lo que es la tensión en el abdomen Vale, así que vamos a apostar al primer ejercicio Por cierto, como siempre es muy importante hacer movimientos articulares, vale Calentar, entrar en calor para evitar lesiones Vale, así que voy a empezar estirando y tal Para que, para entrar en calor, vale, más que nada Así que, empezamos Música Bueno gente Después de haber calentado, vale, y estirado Vamos a ir al primer ejercicio Nos colgamos en la barra Y vamos a estar haciendo, elevando las rodillas hacia arriba, vale Vamos en la barra Música Muy bien Vamos a hacer unas 10 repeticiones, vale, con cada ejercicio Y vamos a repetir todo el circuito de los ejercicios Es muy importante que lo vayamos haciendo todo uno seguido, vale O sea, los tenemos que hacer seguido Vamos a cambiar de ejercicio y vamos a hacer como tijeras, vale Pero en la barra Música Muy bien Si no Bueno, es muy importante que vayamos contando unos por segundos Por ejemplo, contar hasta 10, hasta 15 o hasta 20 Dependiendo del nivel de cada uno, vale En este caso he hecho 10 Vamos a pasar Ya llevamos dos Vamos a pasar a los dos siguientes ejercicios Si que es verdad que al principio vamos a estar entrando en calor poco a poco Y las últimas podemos hacer hasta 5 series De los ejercicios que os estoy mostrando, vale Cambiamos Y vamos a hacer Vamos a tener que elevar las piernas, vale Los pies hacia arriba Tocando la barra Música Muy bien Ahora sí que poco a poco vamos a empezar a sentir pues lo que es el abdomen Que cada vez lo estamos haciendo O sea, estamos haciendo Se va a ir complicando más o menos Así que poco a poco empezamos Y vamos a pasar al cuarto ejercicio, vale Estos son los cuatro ejercicios que tenemos que ir repitiendo Primero elevamos las rodillas hacia arriba Luego hacemos movimiento de Como si fuera una mujer Como si fuera una tijera, vale Y luego cambiamos Y hacemos lo que es la elevación Ahora vamos a pasar al último ejercicio Del, bueno mejor dicho Al cuarto ejercicio Vamos a pasar Y vamos a hacer Elevamos Y a un lado Bajamos Elevamos Y a un lado, vale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí que se va notando muchísimo más, ¿vale? Y vamos a estar repitiendo, dependiendo de cada nivel, de cada persona. Yo lo que os diría sería, cada persona lo podéis adaptar, la rutina, a cada persona lo que podáis hacer. Y nada, vamos a estar repitiendo este ejercicio. Dejadme en los comentarios cuánto habéis podido hacer por cada ejercicio, cuántas repeticiones, ¿vale? O cuántos segundos habéis podido aguantar. Y bueno, intentad repetirlo. Yo os diría que podéis hacer en los cuatro ejercicios unas cuatro series, o sea, cuatro series de máximas repeticiones, ¿vale? Con todos los ejercicios. Y nada, mi gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os haya gustado, ya sabéis, podéis darle un buen like. A ver cuántos likes llegamos en este vídeo. Hacedmelo saber, ¿no? Cuántos más likes, sería, pues que sabré que os ha gustado. Y nada, mi gente. Suscribiros, activad la campanita. Tenéis ahí para que os avise cuando hay próximos vídeos. Y seguidme en mis redes sociales. Tenéis abajo en la descripción. Os dejaré todas mis redes sociales, diferentes listas de ejercicios para que la gente que sea nueva, pues, podáis ir viendo los vídeos que hay. Y hace ya, hay como 200 vídeos en el canal. Y nada, mi gente. Un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adiós. 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 Adiós.